¡Hey! ¡Qué pacho people! ¡Ay! ¡Pintura! Me la acabo de ver Sí, es que acabo de llegar de currar Y digo, antes de irme a la duchita Voy a hacer el vídeo loca Así lo dejo ya subiendo Y así aprovecho el tiempo Hay que aprovechar todo el tiempo del punto cuando tienes tan poquito Sí, soy un pedazo de currante Sí Ya lo he dicho muchas veces, pero no está de más Animar al pueblo español Bueno, español y de fuera De España, que la gente que me ve Que animarlos a trabajar Claro que sí, es necesario en esta vida Hay que ganarse el pan Yeah, eso es mi consejo de hoy Y bueno, otro consejito que quiero decir Que os tiréis flores a vosotros mismos Sí, si ves que nadie te dice Oye, que bien haces eso, oye, dítelo a ti mismo Y yo a veces me digo Hey, Atreyu, que bien has pintado Eso, chaval, ole Y ya te automotivas A ti mismo, sí, porque si esperas que la gente Tenía cosas buenas Vas mal Vas muy mal Sí, hoy en día La gente No, no hace esas cosas Pero bueno, por eso Sé feliz Y tírate flores a ti mismo Claro que sí Ahí está mi consejo No, hoy Ayer no tenía tema para hoy pensado Siempre lo pienso Mientras voy en tren Y oye, me ha venido de perillas Porque esta mañana cuando subió al tren Me ha atacado un ninja Sí Un ninja Un pedo ninja Me ha atacado un pedo ninja Sí Yo iba cada mañanita A las 7 de la mañana Que es cuando cojo el tren E iba con mi compañero El curro David Siempre nos sentamos ¿No? Uno al otro y decimos Buenas noches Sí, porque vamos a dormir media horita Que es la que dura el trayecto Hasta Sitges Y nada Me he puesto ahí ¿No? Tope de He arrepentado ¡Coño! ¡Qué peste, colega! Sí Mi compañero no había sido Porque Con tanto tiempo Ya le conozco El olor de los pedos Sí Es como si fuera Como si fuera Mi pareja ¿No? Me lo digo a una manera Que no, que no soy gay Coño No, pero es una forma de hablar Ya Paso Paso tantas horas Con la gente De curro Que Paso más horas con ellos Que con 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 mis gatos Es heavy Sí Mucho curro Pero bueno Volviendo al pedo Al pedo de turno Ya que estoy hablando Del pedo ninja ¿Sabéis cuáles son? ¿No? De esos que no se oyen No Entran Te atacan Con tanto sigilo Que parece que llevan Fantasma ¿No? De ventaja Es muy heavy Sí De repente Silencio total Soy eso Y el trun trun del tren De repente Pues eso Hostia King Flyra Y además Era de esos Matutinos ¿No? Que podridos ¿Qué habrás cenado El día anterior Colega? ¿Qué habrás cenado? Iba yo aquí con mi chaqueta Y me he tenido que poner ahí Bueno Lo he tirado todo Ahí tuve Sí Ha sido Menos mal que hay ventilación En el tren Y eso Se ha ido aireando Sí Porque paradas hay tres Contadas En todo el viaje Y Hubiera sido peligroso Pero bueno Ya que he puesto este tema Tan Tan oloroso ¿No? Y asqueroso Me gustaría que me dijerais Tipos de pedos Sí Y yo conozco varios ¿No? Como la metralleta ¿No? Esos no huelen Mira tú por donde Esos Cuanto más Sonoro Menos Menos huele Esa es mi teoría Mi teoría Los silenciosos Son mortales Date Date por muerto Cuando empiezas a leerlo Ya te puedes ir Sí Luego están Los pedos fieles ¿No? De estos que te siguen Ay Nunca me habría imaginado Hablar de esto En Youtube Nunca Nunca Pero me ha hecho gracia Sí Sobre todo Cuando me ha venido Ese Ha sido muy bestia Sí Además el tío Era de estos trajeados ¿Sabes? Que van de De flipadillos Por el mundo Y digo Tío Tío Cuida esa alimentación Porque tela Entonces eso Volviendo al tema Me gustaría que me contarais Yo sé que Depende de en qué Grupo de amigos Y tal Hay Diferentes jergas Y me gustaría que me contarais Cómo Cómo habéis bautizado Un pedo ¿No? Y de qué pedo se trata Sí Aún me sigue haciendo gracia Ay Sobre todo hay Los pedos Esos podridos Esos son Demoledores Sí Además cuando Te ha pasado a ti mismo Dices Uy Este va a oler Lo has notado Y bueno Voy a dejar este tema Que voy a tener muchos dislikes Por hablar de pedos O no Yo espero likes Espero likes Porque oye También Hay que hablar de todo En esta vida Hay que hablar de todo Sí Y yo que sé Creo que los likes Ahora mismo estaba escuchando a un coleguita Que hoy voy a subir Voy a subir un vídeo Una nuclear Sí Y bueno Me lo ha recordado Porque en su vídeo Comenta sobre los likes ¿No? Que para él es más importante Unos comentarios Y los likes Que no en sí Las reproducciones Y eso Porque es verdad Es cierto Es que te da como más motivación ¿No? Más alegría A ver Dices Joder Este vídeo Ha gustado Porque se ha molestado Realmente a poner like Yo entiendo que mucha gente Lo ve por el móvil Y depende de que móvil Sobre todo Creo que son los Android Los Samsung Cuando estás viendo el vídeo En pantalla No te pone la posibilidad De darle al like En el mismo momento Que estás viendo el vídeo En iPhone sí Y eso es bueno Creo que deberían de ponerlo En todos los móviles ¿No? En las aplicaciones Para Android y tal No sé si es problema De Android o del móvil No Lo desconozco ahora mismo Pero no sé Mola Mola los likes No sé A ver si A ver si se llega A un gran número de likes Sí Además va bien Para promocionar A uno mismo ¿No? Porque creo que YouTube Hace un poco de selección Depende de los likes Creo No sé Pero bueno Es igual Ese tema ahora no viene al caso Ahora era tema pedos Así que Nada people Mirad el vídeo de esta noche Que hay una nuclear Yeah La primera nuclear en mi canal Wow Y nada people Pues likes Comentar Suscribiros Y compartir No voy a decir que más vale Una sonrisa con una nuclear Porque voy a subir a una nuclear esta noche Pero no Pero importa más Claro que sí Aunque me haga 80 nucleares Importa más ser feliz Yeah Ya me he liado Me voy a la ducha Hasta luego people Bye bye No voy a ir a la ducha No voy a ir a la ducha